Bueno, para mí es la primera vez que participo en este tipo de talleres, una bonita experiencia. Estoy muy feliz, muy feliz y he aprendido muchas cosas. El taller excelente, bonita esa experiencia y estoy contento, aprendí muchas cosas y felicitaciones. Bueno, el taller me pareció una experiencia bien bonita y también agradecerle a usted por ese tiempito que se dio para dar a nosotros, brindarnos un poquito de sus conocimientos y ya que es un bien para nosotros en el futuro. El curso me pareció excelente, muy bueno. Agradecer al ingeniero Francisco y al coach Gilbert Chiquillán por darnos estas clases muy importantes, agradecida. El día a día es un aprender. Bueno, el taller de liderazgo me pareció muy interesante y muy bueno para de esa manera nosotros poder expresarnos ante el público y bueno, no, ha sido tan bonito y una experiencia muy bonita. Me pareció un curso muy importante el que llevamos el día de hoy en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. En esta oportunidad aprendí que no importa cuán lento vayamos a aprender, el detalle es tener un hambre de superación. Ha sido un gran inicio, aprendimos a respirar, a vocalizar bien, a movernos con el micrófono y también un poco de inteligencia artificial que nos ayudó y gracias, esto ha sido el primer capítulo, debe venir un segundo capítulo. El evento me fue muy interesante, gracias a esto aprendí a desenvolverme en público y bueno, invito a todos prácticamente que reciban esta charla porque en sí es muy interesante y nos ayuda a ser buenos líderes en todo. El evento liderazgo y oratoria excelente, aprendí mucho y vamos a practicarlo en bien de mi familia. Creo que estoy contento por esta brillante exposición, por la escuela COACH Perú en Ulay, yo creo que agradecer a nombre de la Municipalidad que creo que ha sido exitoso este evento. Muchas gracias. El curso taller de oratoria y liderazgo ha superado mis expectativas y me ha ayudado a desarrollar herramientas para mejorar mi comunicación efectiva con mi equipo de trabajo. El taller me pareció muy increíble, hemos aprendido, perder el miedo, el hablar en público, sí es una experiencia muy bonita del cual me voy a llevar presente y voy a aprender más allá y soy una líder. Esta experiencia ha sido muy bonita ya que ha sido de liderazgo y oratoria, agradezco al señor Wilbert Chiquilla por habernos dado esta experiencia bonita para nuestra vida personal que nos va a servir mucho. Esta es una experiencia bonita tanto para nuestra vida personal y profesional en el tema de oratoria y liderazgo ya que como jóvenes en mi caso aprendimos un poco más para luego con las experiencias que venimos trabajando poder sobresalir en todo este aspecto. Agradecerle a usted por estos talleres que nos ha brindado estos días. Estoy muy agradecida por este curso de oratoria, me ha enseñado muchas cosas, tanto en desarrollo personal y profesional, muchísimas gracias. Primeramente agradecer por este curso, taller, oratoria y liderazgo al ingeniero Gilbert Koch y al ingeniero Francisco Portillo por llevarse a cabo este lindo taller. Gracias a estos me llevo una bonita experiencia, he aprendido mucho que lo voy a utilizar diariamente en mi vida cotidiana y en las actividades que yo esté realizando. Muchas gracias y recomiendo a todos por este bonito taller. Primeramente agradecerle al gerente de desarrollo económico y social igual a usted, ingeniero Gilbert, por este curso de taller de capacitación que hemos llevado. Es importante para nosotros, para cada uno de nosotros para poder fortalecer, es muy importante cómo expresarse en el público, creo que es la primera vez he asistido a este curso, pero para mí es un gran importante este curso. Muchas gracias. Agradecer primeramente al ingeniero Francisco por este taller que me ha servido bastante en mi vida y también al coach, al ingeniero Gilbert Chiquián. Y quiero agradecer al ingeniero Francisco y al coach, al ingeniero Gilbert Chiquián, por este curso, taller, oratoria y liderazgo que ha servido de gran ayuda en mi vida profesional. A nombre de la herencia de la salud económico, social y de la gente, se le agradece pues con la mediante exposición y también por la aprendizaje también que también estamos aprendiendo. Yo creo que agradecerle a nombre del ingeniero Francisco Portillo. Estamos muy agradecidos por este proceso de aprendizaje. Agradecerle nuevamente y un voto de aplauso para usted. Y un voto de aplauso para nuestro ingeniero gerente Francisco Portillo. Y para nosotros es una forma de sentirnos bien y confianza. Y creo que ya estamos haciendo familia acá en el municipio. ¿Qué nosotros sale? ¡Gracias! Muy Freeman. ¡Felicidades! Y en los ojos… Todos los ojos… ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! Buenos ojos con los ojos! ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Gracias!